Eres malo y atorrante, mujeriego si los hay Dicen que sales con cada chica, te has robado a media ciudad Eres guapo y no sabes, dejas huella al pasar Cientos de nombres y de naciones, a cada puerto quieres llegar Mil corazones has destrozado y sin razón los quieres dejar Quiero verte más y más y más, cada día más y más y más Pero te entiendas si es que algún día me abandonarás Quiero verte más y más y más, cada día más y más y más Pero te entiendas si es que algún día me abandonarás Eres cínico engreído, ventajero por demás Sacas provecho de cada cosa y mientes solo por diversión No te preocupa dejar heridas porque me hierras tu corazón Quiero verte más y más y más, cada día más y más y más Pero te entiendas si es que algún día me abandonarás Quiero verte más y más y más y más y más y más Pero te entiendas si es que algún día me abandonarás Pero no sabes con quién te has cruzado hoy No hay disfraz que te pueda enmascarar No me importa que te digan el ladrón Ningún truco me podrá engañar Quiero verte más y más y más y más, cada día más y más y más Pero te entiendas si es que algún día me abandonarás Quiero verte más y más y más, cada día más y más y más Pero te entiendas si es que algún día me abandonarás Me abandonarás